¿Qué son las diferencias entre un administrativo y un auxiliar administrativo? Tanto los administrativos como los auxiliares realizan tareas de gestión administrativa en empresas de cualquier sector. Sin embargo, existen diferencias entre ambos profesionales. Las principales diferencias tienen que ver con la formación previa, las funciones que desempeñan, el salario que perciben o el acceso a posiciones. La formación para obtener las competencias de auxiliar administrativo es el ciclo formativo de grado medio de FP o un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia de administración y gestión. A los administrativos, en cambio, se les exige como mínimo una titulación de técnico superior de FP o el certificado de profesionalidad de nivel 3 de la misma familia. En lo que respecta a funciones, los auxiliares administrativos realizan tareas de apoyo, como la recopilación e introducción de datos, la atención telefónica, los registros contables o tareas básicas de logística. Los administrativos y administrativas tienen más responsabilidad en sus tareas de gestión. Elaboran informes, se encargan de operaciones de cobro y pago y realizan la gestión administrativa de los recursos humanos. El salario también varía, ya que los administrativos perciben un sueldo mayor que los auxiliares, acorde con las mayores responsabilidades de su puesto. Y en relación con las oposiciones que se convocan para cubrir estos puestos de trabajo en la administración pública, los requisitos de acceso y la amplitud del temario variarán para cada puesto. Son profesionales que, pese a tener formación diferente y desempeñar tareas diferenciadas, suelen trabajar en colaboración complementándose en diferentes aspectos y compartiendo espacios similares en una empresa. También pueden manejar las mismas herramientas informáticas cada uno utilizando las funciones que requiera su trabajo. Es conveniente que te informes más detalladamente de la formación con la que te puedes preparar para acceder a cada uno de estos puestos de trabajo. ¡Gracias!